Es una gran obra. Tienes que echar un poquito. Tienes que echar un poquito. Mucho cuidado, si no te vas a recordar. Acabo a la cama. Ahorita el grandote. Si, ya lo vi tambien. Es esto. Ay, Dios. Mira, chavillito. ¿Cómo se llama en Madrid? Jajaja. Tío, mira sus pompis. Mira, ¿qué le estás haciendo aquí? Les pulgándole sus pompis. Alana tocando sus pompis. Alana tocando sus pompis. Me perdí mi oportunidad. Vámonos.